Gracias a los colegas de Granada Estéreo, entrevistamos al granadino Hugo Tamayo Gómez, escritor de libros sobre las víctimas del Salón del Nunca Más de Granada, un texto con relatos desgarradores desde la visión de las víctimas. Hugo Tamayo es una persona que anduvo las calles hasta los años 50, como comerciante, como vendedor, como vendedor ambulante, como de todo, después industrial, taxista en Bogotá, tuve una bricarepa en Envigado, y a los 50 años decidí dejar todo, porque me encarretó al escribir el segundo libro, me encarreté y quise aprender a escribir mejor, entonces me puse, liquidé todo mi patrimonio para poderme estudiar, y a leer, a los 52 años ya me leí el primer libro importante, que me parece que es el extranjero, y ya de ir para adelante empecé a leer a muchos, a Envigüe, todos los que les recomiendan los profesores a uno de literatura, y vivo en Granada, entre la finca y el pueblo, disfrutando de las vacas, de las gallinas, allá escribo, allá leo, volví a la vida de campo, de un campesino que nunca fue, yo simplemente de 5 años, me trajo un percuelo, o sea que yo no fui campesino, pero siempre añoré tener otra de la tierra, entonces estoy en Granada disfrutando de eso, que algún día soñé. Yo creo que es paradójico contestar esa pregunta, porque yo tengo un pensamiento, ¿a mí me afectó? No, comillas, me benefició, pero no se puede hablar de esa forma, porque escribir para que las víctimas lean su propia historia, no es fácil, entre ahí sí me sentí afectado, tanto es que yo escribí el libro, y no quería volver a escribir de violencia, y yo era, después de que le entregué el libro a las víctimas, después de que lo leí, todo el mundo me decía cosas del libro, frases del libro, y yo creo que todavía hoy, que estamos a 11 meses de haber lanzado el libro, no me he repuesto de haber escrito ese libro, o sea, me afectó a mí a qué iba escribiendo, yo soñaba con las entrevistas, por ejemplo con la señora que le dijo a un militar, que para qué, que para qué jode tanto reclamando los huesos de su hijo, es que se los va a comer o qué, cosas así, eso me afectó muchísimo la escritura, entonces, después me ha conocido los granadinos, los antioqueños y los colombianos, me ha conocido por el libro, entonces eso es como un beneficio de la violencia, pero no un beneficio, pues digamos que, hablándolo comercial, o como se quiera ver. En el fondo siempre fue ese, esa voz de ese campesino, que nadie, que no lo escuchan, o si lo escuchan, lo escuchan y utilizan sus, sus declaraciones para, para hacer cosas que, que en ellos no nos benefician nada, entonces, cuando hice una crónica, en el 2011, para que la salió en la revista, que se llama De Votos, y que vi que, con esa crónica vi que, luego el gobernador, que en el caso fue, la crónica fue, en base de una visita del gobernador, que no atendió a los campesinos, entonces dije, no, aquí el campesino, no lo han escuchado, y todos esos, que no atendió a los gobernadores, eran víctimas de la violencia, entonces me fui para el salón, del Nunca Más, le dije a la directora, que a la señora Gloria, que por favor me consiguiera, que se me podía presentar gente, que víctimas, de las que estaban ahí en las fotos, o si así no tuvieran fotos ahí, que me las presentaran, y ella me presentó, me empezó a presentar, y aparte de eso, una europea, me parece que una francesa, periodista, llegó y preguntó, ¿quién ha escrito sobre esto? Entonces las dos cosas se me preguntaron, la crónica que escribí, la gente que quería, yo darle su voz, yo quería escribir algo sobre ellas, y la pregunta de la periodista, entonces arranqué con entrevistas, y dos años y medio investigando, hasta que saqué el libro, y me gané el premio pues, de la gobernación, de literatura. Empezando porque, por ejemplo, el Museo de la Memoria, Medellín, Casa de la Memoria, Bogotá, todos ellos se interesaron por el libro, y me han mandado, porque me han cuestionado por correo, para que les mande el libro, porque dijeron, no hemos encontrado, ellos investigan la memoria, pero como memoria, no han encontrado una narración, que es la voz de la víctima, han encontrado historias, como cifras, historias, sí, narran las cifras, de los muertos, narran los sucesos, pero, como noticia, más no, una crónica, que sea la voz de la víctima, entonces, cuando ya sale el libro, ya la gente empieza, a decirme, pues, ay, que es carajo, ay, ya, leí, todo lo que le conté, yo es verdad, lloré para leer el libro, o sea, la gente hace su catarsis, no todo el mundo, hay unas señales que dicen, que no se atreven a leerlo, lo tienen ahí en la repesita, y no lo han leído, y una niña, por ahí estos días, me dijo, me contó la historia del papá, que estaba esperando al papá, y leas, llegó, era que lo habían, que lo habían desgollado, que qué rico, algún día, ella lea su historia, o sea, la gente desea leer su historia, algún día, pronto, le damos gusto a la niña, y la contamos, y superó, en parte, esa arma, que tiene ella interna, el libro, lo vende en librería nacional, vale 35 mil pesos, pero yo tengo un libro, que lo saqué, es copio, que económico, y lo venden aquí, en la droguería, y vale 10 mil pesos, porque es la copia, entran en la droguería, para la sea, y está en la, en otro mazacito, aquí en Granada, y en el pasaje de la Bastilla, en el ginde, debe estar, ya debe estar, también de 15 mil, eso, que lo piraten, eso es de menos, y, la arquitectura de librería nacional, y la arquitectura de librería nacional,